Hola amigos y bienvenidos a los Rascas, bienvenidos al último día de esta serie, podría llamar miniserie pero no porque es un libro entero, del Mega Millonario. Hoy vamos a mirar estos cuatro últimos Rascas más los premiados, ¿vale? El objetivo nuestro sería 60€ pero ya os digo yo que no creo, ¿eh? Si llegamos a 50 será un milagro, pero bueno, vamos a mirar también una teoría que tenía yo el año, perdón, el vídeo del pasado, ya os lo contaré ahora cuando terminemos de rascar todo esto. Así que nada, vamos a rascar estos cuatro últimos Rascas y veremos a ver qué tal nos sale. Tenemos el 1, 22, 2, 11, 11, 22, 2 y 1, madre mía, una combinación de colores, vamos, 17, tenemos el 8 por aquí, 14, 20, 15, 4, oye, vamos a mirar el bonus, ¡tenemos 20€! ¡Hombre, menos mal! Pero también os digo, por ahora vamos según la teoría que yo tengo, que es que me da que o la 11 han puesto todos los premios aquí o me ha tocado la suerte o la mala suerte, dependiendo de cómo lo miramos, de que todos los premios que he tenido en esta serie han sido aquí en el bonus. Vamos a seguir mirando, pero vamos, por ahora pinta eso. Veremos a ver si ha sido mala suerte mía, también que es muy probable, vamos, no estoy diciendo lo contrario. A ver, el 24 no lo tenemos, ni el 10 tampoco. Vamos con el 21, pues mirad, y tengo el 22 por aquí, el 7, el 9, 13, 16, 3 y tengo 1 y 2, 19, 6 y 26. Bueno, pues 20€ por aquí. Oye, de verdad, por favor, mirad estos libros cuando alguien de ustedes, de vosotros, compréis uno de estos mega millonarios, por favor, decime en los comentarios si solo habéis tenido premios aquí o lo habéis tenido en el resto, porque es que, de verdad, qué curiosidad, que es que todos me han tocado en el mismo sitio. Por favor, quiero saberlo, tengo curiosidad, ¿vale? Seguramente será mala suerte mía, ¿vale? Ya os lo digo yo, seguramente será mala suerte mía. Pero, por si acaso, vamos a mirar. A ver, bonus. Uy, 100.000 y 1.000.000, ¿eh? Es que, lo siento, me quedé un segundo contando los ceros, porque veía tantos ceros que yo dije, no, no, vamos a mirar primero, por si acaso, no. 100.000 y 1.000.000, ¿eh? Uy, el corazón ya estaba. Vale, el 1 por aquí. 19. 21. 25. Y 12. Ah, también os digo, mirad que son muy parecidos, tened cuidado, ¿vale? Pues si acaso, al rascar, no lo rasqueéis bien y se borra algún cero o algo, ¿vale? Así que tened siempre mucho cuidado. Porque el susto o las alegrías, después que se transformen en un error, cae muy mal, ¿eh? Así que, por eso digo. Muy bien, 23. 6. Oye, a ver si conseguimos tener otro premio por aquí. No sé, por curiosidad, porque es que, de verdad, me da la impresión de que me ha tocado la mala suerte de que todos los premios son en el mismo sitio. 10. Mira, 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 no, 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 19, ya tenemos, vale, vale, ya lo hemos roto, ya lo hemos roto el 19 con 10 euritos. Bien, vale, 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 venga, vamos a ver si conseguimos otro más. Yo siempre digo, yo siempre digo, venga, con 10 euros me conformo, y cuando consigo 10, venga, otros más. No sé, yo creo que se da cuenta, ¿no? Todo el mundo se da cuenta de eso. Pero bueno, es parte del juego. A ver, 27, ya tenemos el 19, ya sabemos que hemos tenido mala suerte, que nos ha tocado, pues, bastantes en el bonus, pero bueno, no pasa nada. Oye, también vale, es decir, mientras sea dinero, hay dinero. El 20 y 21. Oye, y en este día hemos conseguido 30 euros. Igual hemos llegado a los 60 euros que yo estaba diciendo, quién sabe. Vale, mirad por aquí a ver si tenemos alguno más, yo creo que no tenemos nada. Ahí continuamos con el siguiente. Nos faltan dos, los dos últimos rascas de la serie del Mega Millonario 2024. 2024, ¿vale? Vamos a poner bonus, que es 10 y 10. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? Que están todos los premios al final del vídeo. Están todos los premios al final, de verdad, en serio. Es decir, me he pasado cuatro episodios rascando esto y rascando prácticamente morralla para que en el último episodio me vengan, venga, todos juntitos ahí, todos los premios, venga, ala. Venga, monitore, ¿no querías premios? Pues mira, todos juntitos, en vez de destruirlos por los vídeos para que no me venga la gente criticando. No dan nada, los rascas son una estafa, los rascas no sirven. Y ahora mirad que tenemos más de los, que prácticamente tres rascas, tres premios. Pero en fin, es como digo yo, es la suerte. O sea, tú compras este por 10 euros y te lleva, bueno, este no, perdón, este te lleva 10, pero este y te lleva 20, te llevas el doble. Ahora, sí, lo que quieres son un millón de euros de golpe, pues mira, oye, espero que tenga suerte. Y dame un poquito de suerte a mí también, a ver si conseguimos algo más que 20 euros. 12. 22. 8. Mira, 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 10 euritos, otro, oh, 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 ya son 20, 20 euritos más, eh. Madre mía, cómo está, cómo están los rascas al final, eh. Madre mía, de verdad, 20, 20 euritos ya. Porque estos se cuentan como 10 solamente, ¿vale? Bueno, pues 20 euritos, oye, no está nada mal. A ver, 15. Uh, esperad, 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 que tenemos 10 más. Tenemos, eh, 10 por 10 son 20, 30, 40, 40 euros. Tenemos 40 euritos ahora mismo, eh. Lo cual no está nada, nada mal. 40 euritos, eh. Muy bien. Oye, ¿hay premios de 40 euros? Sí, hay premios de 40 euros. Podría haberlo de 50 también. ¿Lo llegaremos a pillar? No lo sé. Pero bueno, por lo menos 40 euros nos hemos llevado, eh. Y el 18, que no tiene nada. Bueno, 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 bueno. 10, 20, 30 y 40. Que este es el por 2, que es el que más nos ha tocado. Porque estos 3 no nos ha tocado todavía. Pero el por 2, ya. No en este vídeo, sino en el vídeo, en el, la edición anterior del Mega Millonario. Si no había tocado ya este por 2. Así que nada. Genial, oye. 40 euritos. Lo cual nos viene muy bien. Y vamos a probar el último rasca del día de hoy. Este, ya el vídeo de hoy está más que he comprado, eh. Más que invertido, perdón. A ver, tenemos 50.040 euros. O sea, más o menos se veía venir. Que no fuera otro bonus, porque si ya sería... Vamos. Un despiporre. 20 y 7. 13. 6. Y 28. Vamos a ver si en este último tenemos algo. 16. 17. 1. No tenemos nada en el 1, ¿no? 5. Mira, ahí tengo el 6. Aquí asomando. 3. Seguramente va a aparecer a un 8 por ahí. 25. 24. 18. 15. 4. Mira, ya tenía el 4 por aquí. 23. 27. Vamos a mirar los 6 últimos números. El 11. 22. 21. 14. 12. Mira, el 8 me faltaba. Y el 29. Pues nada, en este no tenemos nada. Ya era lógico. También os digo que era normal que no tuvieros nada. Así que venga, vamos a recontar. Recordad que teníamos que 60 euros. Yo pensaba que no nos iba a tocar, pero en este último vídeo pues ha tocado... Ha dado un vuelco que igual sí lo conseguimos mínimo los 60 euros que nos habíamos propuesto. Aquí hay 10, 20, 30, 40. Tenemos 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 100 euros, eh. Que nos da para un libro entero que ya lo veréis, ¿vale? Un librito enterito que, bueno, la verdad es que está muy bien. Así que muchísimas gracias por verme. Danos un buen like. Suscribiros. Y nos vemos. Adiós.